Y pura vida con los extraños En un segundo Tú terminaste nuestro amor Y hasta en el aire Se oyen sollozos de dolor Y hasta mis manos No te quieren decir adiós Y en mis ojos Se refleja el temor Porque no hay palabras Que te hagan cambiar de opinión Me dices que te marchas Que tomaste tu decisión Quiero gritar que te amo Que no te vayas por favor Mis labios no se mueven Enmudecieron de dolor Y hasta en el aire Se respira el dolor Y mi alma llora Por el final de nuestro amor Y hasta mis imágenes No te quieren decir adiós Y hasta en el aire Se escucha mi dolor Y duele por ti Juan Martín I Porque no hay palabras Que te hagan cambiar de opinión Me dices que te marchas Que tomaste tu decisión Quiero gritar que te amo Que no te vayas por favor Mis labios no se mueven Mis labios no se mueven Enmudecieron de dolor Y hasta en el aire Se respira el dolor Y mi alma llora Por el final de nuestro amor Y hasta mis manos No te quieren decir adiós Y hasta en el aire Se escucha mi dolor No te vayas amor No No te vayas amor No